Dios bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana, domingo, celebrando, queremos, amados hermanos, en esta preciosa mañana, si usted está viendo la pantalla, empezar de esta forma, empezar de esta forma, amados hermanos, porque tenemos un tema hermoso, ¿verdad? A mí, a mí, Dios les bendiga, hermanos, este día tenemos un tema hermoso que compartimos, que será de bendición para todos nosotros. Aleluya, Jesús te viva la ropa. Aleluya, Jesús te viva la ropa. Aleluya, Jesús te viva la ropa. Porque ahí es donde está el reno. ¿Cómo hizo? Sin duda será mi vestimenta. Amén. Efecto de la tribulación, el pedido de tribulación, tribulación y gran tribulación, pero simultáneo a eso le comentábamos también de que teníamos adicional, ¿verdad? El tiempo de las bodas del cordero, y oiga bien, dice las bodas, no es la boda, son las bodas, ¿verdad? O sea que ahí hay un misterio ahí. Y entonces esta mañana, amado hermano, queremos estudiar con usted a lo que se refiere las bodas del cordero. ¿Verdad hermanita Sandrita? Sí, amén. Sí, amén. Amado hermano, la alabanza al principio, ¿verdad? Decía con vestido de lino fino y sin mancha y sin arruga, como la palabra es bien eficaz, amado hermano. Y nosotros hemos sido enseñados a hacer remas las cosas, ¿verdad? Por eso pusimos la alabanza ahí, porque en base a eso vamos a hablar. Si usted está viendo la pantalla, amado hermano, usted tiene ahí el versículo en su Biblia, amado hermano, en el nombre de Jesús. Es Apocalipsis 19.8. Y dice, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino, blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino. Fíjese que, que tremendo, amado hermano, porque aquí nos habla de algo bien importante, bien interesante. Y es que definitivamente, a ver si, ahí está, ¿verdad? Ahí está la presentación, ahí. Cualquier cosa, aménita Sandrita, usted me avisa si dejo de compartir algo ahí. ¿Ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Entonces, si usted mira ahí, amado hermano, es que dice que las obras justas de los santos, y estábamos hablando del Bimá de Cristo, ¿verdad? En el Bimá de Cristo, pues obviamente nos pesaron, amado hermano, nos vieron las obras, y en base a eso nos galardonaron. Entonces, quiere decir de que hay obras buenas, y también, amado hermano, a lo mejor hubieron obras malas, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, fíjate que tremendo. Las obras de los santos, dice, es el lino fino, el lino fino blanco y resplandeciente. ¡Qué bendición! Porque si hemos sido justificados por nuestro Señor, y Él, amado hermano, nos ha pesado, ¿verdad? Y hoy tenemos tiempo para hacer esas obras de justicia, amado hermano, para que tengamos un vestido hermoso. Y hablábamos con los hermanos de que, dentro de los preparativos de las bodas, lo importante, amado hermano, es que la novia, fíjese que la novia es la que más se esfuerza por tener un vestido hermoso ese día. Y ese es el, fíjese que tremendo, porque el hombre, digamos, puede ir a alquilar un su smoking ahí, un su traje, ¿verdad? O si ya tiene uno, pues ese se pone, pero la novia, hermano, ese vestido, es el único día que se lo pone quizás, y se lo compra nuevo, ¿verdad, mana Sandrita? Sí, realmente se invierte tiempo, todo el anhelo, la hechura, los adornos, que nos quede perfecto, el velo, inclusive el color, ¿verdad? Porque algunas lo prefieren otros tonos de blanco, pero este que lleva la novia es blanco, blanco puro. Sí, entonces, fíjese que tremendo, porque eso, eso, amado hermano, nos debe ir dejando muchas cositas. Porque hablamos, hermana Sandrita hablaba de que ese vestido se lo tienen que tallar, se lo tienen que medir, y la novia, hermano, bueno, si usted mira ahí la foto, ¿verdad? No es ninguna de las hermanas de la iglesia, porque en estos días creo que no se han casado, ¿verdad? Este, la novia se tiene que tallar el vestido, pero cuando, cuando me refiero a tallar es medir, ¿verdad? Cuando se lo prueba, se lo mire, obviamente se tiene que quitar lo que lleva puesto y ponerse ese traje o ese vestido. De lo contrario, pues no le va a quedar, ¿verdad? Y eso nos habla, amado hermano, acá, si usted está viendo la pantalla, dice que debemos despojarnos del vestido que nosotros traemos. ¿Qué vestidos traemos nosotros? Bueno, la figura que, amado hermano, que más tengo así palpable es la de Moisés cuando salió de Egipto, huyendo, ¿verdad? Que fue desterrado, él salió huyendo y cuando llegó, amado hermano, este, al pozo, ¿verdad? De su suegro, Getro, lo vieron con vestiduras egipcias y entonces las hijas de Getro, perdón, le dijeron que era egipcio porque tenía vestiduras. Y recuérdese también que cuando se presentó en el monte donde la zarza ardía y no se quemaba, el Señor le dijo que también tenía calzado egipcio, que se quitaran las sandalias. Entonces, esto nos habla, amado hermano, de que si nos vamos a presentar como novia, tenemos que pasar un proceso antes, ¿verdad? Despojarnos de aquellas cosas, amado hermano, que a nosotros no, digamos, no nos van a ayudar para ser novia. Novia, sino que en este caso, ¿verdad? La novia se tiene que adornar, se tiene que perfumar, se tiene que peinar, se tiene que tallar el vestido que le gusta al novio. Y aquí había mucho que hablar, ¿verdad? Porque a las hermanas, me imagino yo en las bodas de hoy, ¿verdad? Que ellas se arreglan a como ellas se sienten bien, ¿verdad? Bonitas y todo eso. Pero yo no sé, ¿verdad? Si las novias le preguntan al novio, ¿verdad? ¿Cómo me quieres peinada? ¿Cómo me quieres perfumada? ¿Cómo quieres que me maquille? ¿Cómo quieres que...? No lo sé, ¿verdad? Yo definitivamente no lo sé. Pero por amor, ¿verdad? Yo me imagino que ellas, pues, en cierta forma saben cómo le agrada al esposo, ¿verdad? Que se vista, que se maquille y todo eso. Y así, en base a eso, lo hacen, ¿verdad, María Sandrita? O sea... Es que toda novia es un día, el día de los más especiales en su vida, único, que quiere ir lo más hermosa que se pueda para que el novio vea lo hermosa que es, lo bien que se ve en el vestido para hacer su entrada triunfal en la iglesia, ¿verdad? Y se pone, digamos, sus mejores galas, estrena todo, zapatos, o sea, porque parte de la vestidura no solo es el vestido, ¿verdad? Sino que también el calzado, los accesorios, el maquillaje o el atuendo también. Y lo que usted decía, importante, el aroma, el perfume que va a llevar esa novia que va para el altar a encontrarse con su amado. Sí, amén. Y ahí es donde veíamos la figura de Esther, ¿verdad? En Esther 2.12. Pero me llamó mucho la atención, amado hermano, este Esther 2.17. Y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y Pastor Rodrigo, ayer, sábado, ¿verdad? El participaba en un foro de las once vírgenes. Si usted no lo ha visto, véalo, se lo recomiendo, porque ahí le va a dar mucha luz al respecto de esto. Usted conoce que habían diez vírgenes, ¿verdad? Que eran cinco, este, ¿cómo eran hermanitas? Sensatas. Sensatas. Sensatas y prudentes. Exacto. Y las otras cinco que, insensatas. Pero entonces había una virgen que esa es la que se atavió. Esa es la que usted, amado hermano, ve que se perfumó, se peinó, se puso los vestidos, se puso el adorno y agradó al novio. Y de tal forma que se casó. Y dice, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. Eluya. Vamos a avanzar porque el tiempo también avanza, amado hermano, y queremos enseñarle algo muy hermoso. También, pastor, ahí quería comentarle algo con Ruth, que también Ruth es figura de la iglesia. Y cuando usted decía que debemos despojarnos, ¿verdad? Para tallarnos el nuevo vestido, es como venir y dejar atrás nuestra manera de ser, nuestra vieja naturaleza. Como dice la escritura, que heredamos, ¿verdad? De nuestros padres, nuestra propia carnalidad. Y someternos a los deseos y a los anhelos del que va a ser nuestro esposo. Y Ruth, cuando venía, ella traía costumbres moabitas de una tribu que no era del Señor, ¿verdad? Y era una tribu que había sido maldecida. Y entonces, ella tiene que olvidarse de su pueblo, olvidarse de todo lo que ella practicaba. Y ella le dice a la suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, cuando nos estamos cambiando, el Señor nos permite irnos cambiando estas vestiduras. Es porque somos pueblo del Señor y mi Dios es su Dios. Y Él quiere vernos hermosa, como esa novia que vemos ahí ataviada de blancura, de pureza. Amén. Sí, incluso el pastor Rodrigo ayer también daba una figura muy hermosa acerca de Abigail, que es esta cardíaca, hermano. Usted, de plano, vea ese foro. Va a aprender mucho. Y mire, al respecto de lo que hablaba hermanita Sandrita, Éxodo 33, 6 dice, Y a partir del monte Oreb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Oreb, amado hermano, es un lugar de pacto. Fíjense que tremendo. Lo tengo por acá. Es un lugar de pacto. Y entonces, dice la palabra que los hijos de Israel, ¿quiénes son Israel, amado hermano? Amén. Israel espiritual, ¿verdad? Se despojaron de sus atavíos. O sea, que nos tenemos que despojar. Nos tenemos que ministrar, amado hermano. Amén. No solo porque estamos en cuarentena. Usted sí tiene su clavo, amado hermano. O tenemos, ¿verdad? Porque también, cara, vemos corazones, no sabemos. O clavos, no sabemos. O problemas, ataduras, no sabemos, ¿verdad? Entonces, tenemos pastor, amado hermano, que nos puede ministrar. Nos puede ayudar a despojarnos de esos vestidos. Génesis 35.2 dice, mira que tremendo. Entonces, Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él. Ay, aquí está algo tremendo porque tú has estado en cuarentena, amado hermano. Y tú que eres cabeza de hogar, tú que eres sacerdote de tu hogar. Esta es una palabra, una enseñanza familiar también. Porque la cabeza de hogar le dice a los de su casa, quitar los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificados y mudados los vestidos. Si nosotros sabemos de que nuestros hijos, de que nuestro, bueno, nuestro cónyuge, ¿verdad? Tiene cosas que hay que entregarlas al Señor y despojarnos del vestido para ponerlos, el vestido nuestro, ¿verdad? Que traemos de Egipto para ponernos el atavío de novia. Entonces, amado hermano, tenemos que quitar los dioses. Y usted dirá, no, pero si yo soy cristiano, hermano, si yo ni a la iglesia católica, por decir algo, he ido. Entonces, tenemos que comenzar a examinar, hermano, hermano, qué dioses son los que tenemos nosotros en nuestros corazones. Fíjese que una lista así, rapidísimamente. En estos días, pues, reinició la tal y ansiada, ¿verdad? Liga Española. Y yo sé que algunos jóvenes hermanos cristianos, tal vez, sus dioses podrían ser un jugador de fútbol, un artista, un cantante salmista cristiano, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente un salmista no tiene que ser cantante, ni mucho menos que lo adulen, ¿verdad? Sino que tiene que ser todo lo contrario. Incluso dentro de la iglesia, amado hermano, los ministros pueden ser idolatrados, ¿verdad? Yo veía, no me recuerdo en qué lugar, veía que los estadios de fútbol son las iglesias y sus congregaciones, pues, todos los que van ahí. Y sus dioses, pues, los que juegan, ¿verdad? En el caso de los que les gusta hacer mucho ejercicio para tener un cuerpo esbelto, tanto hombres como mujeres, sus templos, pues, obviamente son sus cuerpos, ¿verdad? Idolatran sus cuerpos. Y a veces le dedican mucho más tiempo a su construcción de su cuerpo, a que no se les vean las llantitas, o que tengan una figura. Yo no estoy en contra de eso, porque la palabra nos enseña que debemos tener un equilibrio para todo, y dice la palabra que para todo hay tiempo. Pero si la balanza se comienza a inclinar mucho más a estas cosas, en lugar de buscar, quitarnos estos vestidos y llenarlos de las obras que hablábamos al principio, pues, entonces, amados hermanos, hay que examinar esa parte. Y también, la parte de purificar, esto, miren, esto nos habla de tres niveles. Quitar los dioses, el lugar del atrio. Purificados, el lugar santo. Mudados los vestidos, el lugar santísimo. El purificados, amados hermanos, es, obviamente, subirnos al altar. Veíamos el domingo pasado, en el discipulado anterior, ¿verdad? Que, este, Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, ¿quién es el que subió a Isaac al altar? Pues, tuvo que haber sido el mismo Isaac, porque Abraham ya estaba viejito, ¿verdad? Entonces, ya le costaba subirle a, ahí el muchacho, muchachora, me imagino yo, ¿verdad? Fornido, estaba joven, como de 17 años, más o menos. Entonces, no lo pudo haber subido. Él se tuvo que subir Isaac al altar. Y él sabía que iba a ser sacrificado. Entonces, es una figura que nosotros, en el alma, tenemos que subirnos a sacrificar. Y, obviamente, pues, en el espíritu, ¿verdad? Tenemos que mudarnos estas vestiduras. No me refiero a la ropa física, sino a lo que tú tienes por dentro, amado hermano. Y cubrirnos de las vestiduras de parte de Dios, que sería el atavío de novia. Aquí hay otros versículos, amado hermano, para darle el tiempo, hermanita Sandrita, que nos explique específicamente algo muy importante de las novias y de las bodas, ¿verdad? En Génesis 24, 8, dice, si la mujer no quiere venir en pos de ti. Fíjense qué tremendo esto, porque decía Pastora Rodrigo ayer, la invitación se las ha dado a todos. Ahí está en todos el querer ser novia o no participar de la boda. Dice, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de esta mejoramente, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, no es impuesto, sino es tu decisión ser novia y vestirte o ataviarte como novia. El Salmo 45, 14, dice, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes serán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Entonces, aquí ya comenzamos a ver que la novia no va sola, sino que lleva acompañantes, ¿verdad? Compañeras que van a estar, ¿dónde? En las bodas. Salmo también 45, 13, dice, toda gloria es, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Fíjense qué tremendo. La hija del rey está toda gloriosa dentro de donde la casa, su ropa tiene engastes de oro. Y esta última, permítame mover aquí algo, dice, dentro del palacio la hija del rey luce espléndida, con vestidos bordados de oro. Así que, amado hermano, definitivamente tenemos que cambiarnos nuestras vestiduras. ¿Verdad, hermanita Sandrita? Le dejo el tiempo para que usted, pues, nos enseñe en esta mañana al respecto del proceso del casamiento, sería, ¿verdad? De la boda. De la boda, perdón. Amén, permítame. Ahí está. Bueno, hermanos, este es un tema hermoso, realmente. Y vemos que aquí en la tierra, en lo material, ¿verdad? No es lo mismo, según lo que nos explicaba nuestro apóstol Sergio, no es lo mismo una boda que un matrimonio. Y entonces él nos establecía cuál era la diferencia y decía que la boda es el acto por el cual, digamos, dos personas unen su vida, pero el matrimonio es llevar una vida en común en la cual van a llegar a ser uno solo. Entonces, decía él que la palabra boda viene del latín votum, que en plural significa votum, vea, votos, y son los juramentos o los votos que se hacen mutuamente por medio de un acto solemne donde se casan y unen sus vidas. Según lo que hemos estado estudiando en la línea del tiempo, hay dos maneras, ¿verdad? Que el Señor va a venir, aparte que ya vino la primera vez cuando vino a dar su vida y su sangre por usted y por mí. Sí, pero hay una avenida secreta y una avenida pública. En las bodas del Cordero es una avenida secreta. Así como cuando dos novios se encuentran y no quieren decir, ¿verdad? A dónde van a ir, dónde van a ir a cenar, dónde se van a encontrar, porque solo es algo que le concierne al novio y a la novia. Y en Apocalipsis 19.7, que usted puede ver el verso ahí en la pantalla, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la introducción, nuestro pastor José Carlos nos daba este verso también. Pero quiere decir que las bodas del Cordero han llegado. ¿Usted lo ve que está en pasado, está en futuro o está en presente? Si decimos llegado, esa palabra está en presente. Entonces, las bodas ya llegaron. Y usted tiene que estar como novia preparándose. Es más, ahí dice, y su novia se ha preparado, o sea, también está en presente. Porque, ¿qué pasaría si el novio viene hoy y la novia no está preparada? Nos tocaría como la novia que se ve, ¿verdad? La amada que vemos en Cantares, donde dice, pero si ya me desnudé, ya me quité el vestido y me voy a volver a ensuciar los pies. Ya me dormí. No está velando, no está preparada. O sea, su vestidura no la tiene lista. O el esposo toca y ella está profundamente dormida, ni siente que llegó. Y cuando ella se da cuenta que él ya se fue, ya es demasiado tarde, porque él ya va a regresar casado y la deja. Importante también ahí las palabras, las primeras tres, gocémonos y alegrémonos. O sea, que no es lo mismo gozo y alegría. Y démosle gloria. O sea, son tres cosas que vamos a hacer cuando las bodas ya están, estemos en esa boda, vamos a darle, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y le vamos a dar gloria. Por eso cuando usted canta aquella alabanza que dice, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Entonces, ese gozo que experimentamos aquí, también lo vamos a experimentar en otra dimensión, de una manera extraordinaria. Esa alegría la vamos a tener también de una manera extraordinaria, porque allá ya no va a haber llanto, ya no va a haber lágrimas, porque todas las lágrimas que usted ha derramado y el Señor las tiene en su redoma, allá el Señor le va a agarrar el redoma y le va a decir, mira, aquí voy a vaciar las lágrimas. Y allá va a ser alegría, gozo, vamos a dar gloria. Acá posiblemente nos cuesta decirle y gritar, un grito de júbilo y decir, gloria a Dios. Pero allá vamos a estar dando gloria a Dios, gloria a Dios, todo el tiempo. Y vamos a estar alegres y vamos a estar gozándonos. Y si nos gozamos, es que también vamos a avanzar allá, ¿verdad? Y dice que ha llegado la boda del cordero. Aquí no se está casando el león de Judá, se está casando el cordero. Y la esposa es la esposa del cordero. ¿Y quién presentaba como testigo, digamos, al cordero? Juan el Bautista. Dice que daba testimonio de que es ahí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. También lo decía Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Él es el cordero. Con él es la boda. Y el vestido. De más está decirles que tiene que ser limpio. O sea, no va a ir sucio. No va a ir ajado. No va a ir arrugado. Tiene que ir impecable, impecable. De pieza a cabeza. Por dentro y por fuera. Vimos que los que son, que tienen característica de nubia, tienen que ser vivientes. Y así como los seres vivientes, capaces de alabar y adorar y de gozarse. Así como vivientes, capaces de tener ojos por dentro y por fuera. Para verse introspectivamente y decir en qué estoy fallando. En qué no he podido dejar. Y poder limpiarme permanentemente. Preparándome permanentemente. Con una administración, con los bautismos, con el lavamiento por medio de la palabra. Con la Santa Cena. Y todos esos aspectos que hemos venido viendo que son los principios básicos. Los rudimentos. Tiene relación de principio a fin todas esas enseñanzas que hemos conversado con ustedes todos estos días. Dice que el vestido va a ser bordado. Ese bordado son oraciones, hermano. Tienen que ser bordadas con oro. Son las oraciones que nosotros hacemos. Los que clamamos. Porque dice que la que tiene categoría de novia clama, suplica, agradece. Porque tiene misericordia, tiene justicia. Todas esas son acciones justas. Y dice que hay compañeras que las siguen. Son vírgenes. Y que también van a ser conducidas con alegría y regocijo. Y entrarán al palacio del rey. Pero ya vamos a ver que no todas las vírgenes, ¿verdad? Van a entrar en el mismo momento al palacio del rey. Ni todas tienen la categoría de novia del cordero. Son acompañantes de la novia. En Cantar 6.10 nos dice otro aspecto de la novia del cordero. ¿Quién es esta que se levanta como el alba, hermosa como la luna, esclarecida o resplandeciente como el sol? Y algo bien importante. Imponente como un ejército en orden. O sea, que la novia no es una novia desordenada. Es una novia obediente. Es una novia que respeta los principios del orden que el Señor ha puesto sobre ella. Una novia diligente. Una novia que está bajo cobertura. Porque está en orden. En Isaías 49.18 nos dice así. Alza tus ojos alrededor. Y mira. Todos estos se han reunido. Y han venido a ti. Le están hablando a la novia. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Y de ellos serás ceñida como novia. ¿Quién es ellos? ¿Quién es esos otros? Son ministros. Son reyes, sacerdotes, que han venido y te van a cambiar tu vestidura de deshonra por una de honra. Y vas a tener que ser vestida. Ya no vas a estar desnuda ni con viejas vestiduras. Sino de honra. Y de ellos serás ceñida como novia. O sea, ceñida es llevar un cinturón. ¿Verdad? Y ese cinturón, ¿qué implica? ¿Implica virginidad? ¿Implica castidad? Pero usted podrá decir, sí, pero, hermana, yo ya a mi edad, ya me casé aquí. Yo no soy virgen. O alguna jovencita va a decir, sí, yo no soy virgen. Quiere decir que no entro en el grupo porque no voy a poder ser ceñida como novia. Pero déjame decirte que sí. Porque el Señor habla de otro tipo de virginidad. La del corazón. La de tu espíritu. Porque por Él somos presentadas inocentes. Por la sangre de Cristo somos presentadas vírgenes al palacio del Rey. O sea, que para el Señor, no, ninguno de nosotros somos descalificados. Porque para que la novia sea novia, a todos nos han mandado invitación de boda, hermano. Todos hemos recibido invitación de boda. Pero el que decide asistir o no asistir es usted y soy yo. Pero la invitación ya fue dada, ya hace mucho tiempo. Revise su correo y verá ahí en el correo de su corazón que ahí tiene la invitación de nuestro Señor invitándole a usted a participar de la boda del Cordero. ¿No podemos hacer una pregunta? ¿Quién es el novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa? ¿Y quién es el esposo? Porque no es lo mismo ser novia que ser esposa. Podemos decir, ¿cuáles son las bodas del Cordero? ¿En qué consiste? ¿Cuándo van a ser esas bodas? ¿Qué habrá en esas bodas? ¿Cuánto van a durar esas bodas? Y lo más importante, en este caso, no va a ser, digamos, lo más importante la luna de miel, ¿verdad? Sino que, ¿dónde va a residir la esposa cuando ella se case? Y podemos tener esas preguntas. Entonces, ¿quién es la novia? La novia es la iglesia. Gran misterio es ese, dice el apóstol Pablo, donde habla del amor en el matrimonio. Que el Señor nos ha amado, ¿verdad? Y que los hombres deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dándose por completo a ella. Entonces, hacen la comparación, ¿verdad? De un matrimonio con la iglesia y con Cristo. Entonces, entendemos que la novia es la iglesia. Pero la esposa no es toda la iglesia. Eso ya lo vimos en el discipulado anterior, ¿verdad? Que hay una parte de la iglesia que es la que dio la estatura, que es la que se consideró la perfecta. La que dio la talla, la que dio el pesaje para poder ser considerada novia, esposa. ¿Y quién es el novio? Pues el novio es el cordero. ¿Y quién es el cordero? Nuestro Señor Jesús. O sea, si ustedes recordarán que hay una religión, ¿verdad? Que consiste en algunas mujeres que no se casan. Y se les denomina que son las novias de Cristo, las novias del cordero. Y que están casadas con él desde aquí en lo terrenal. Pero nosotros, como novia, tenemos otro papel bien importante. No estamos hablando de ese tipo de novias, ¿verdad? ¿Dónde inicia, digamos, vamos a hacer como una comparación para poder entender el proceso de la boda del cordero? Vamos a hacer como una sombra de lo que era la boda judía. Recordémonos que el Señor Jesús, cuando nos enseñaba, ¿verdad? Enseñaba al pueblo y a sus seguidores y discípulos, enseñaba por medio de historias, por medio de parábolas, y que tenía su base en las costumbres judías. De tal punto, ¿verdad?, que vamos a tomar ese símil para comparar el proceso de la boda del cordero. La boda judía iniciaba con una elección. ¿Y quién empezaba esa elección? Lo hacía el padre. El padre del novio es el que veía qué mujer le podía agradar y gustar a su hijo, dependiendo de la posición que pudiera tener. En este caso, por ejemplo, cuando Abraham, un hombre rico, él no iba, mandó a su siervo, a su mayordomo, a Eliezer, a buscar esposa para Isaac, porque ya era la edad en que él se tenía que casar. Entonces, quien inició ahí el proceso de buscarle novia a su hijo fue Abraham, fue el padre. Va el mayordomo o va el padre y encuentra la mujer que él considera que puede ser, o que le agrada que pueda ser la esposa para su hijo. En este caso, Abraham le da una descripción que no quiere una mujer que no sea de su mismo pueblo, de su misma familia. Y lo manda a buscar a una con esas características. Y le manda, hace un juramento, ¿verdad?, con su mayordomo que le va a traer la esposa para su hijo Isaac. Pero también él le dice, y dejan, la decisión estaba en la mujer. Si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento. O sea, que en ese tiempo podía ver a la mujer y decir, ¿te quieres casar con mi hijo? Sin conocerlo, no lo conocían. Iba el padre o iba el mayordomo, su sirviente, su siervo, y quería decirle que la mujer podía irse con él para entablar, digamos, un compromiso. Pero si la mujer no quería, no obligaban a nadie, así como a nosotros, pero el Señor no nos obliga nada. No es forzado. Luego, si la mujer dice que sí, se da un compromiso. Y ese compromiso firmaban un pacto o un contrato matrimonial, que se llamaba el que tú vas. En ese pacto, en ese contrato matrimonial, eran las promesas que el novio le hacía a la novia, que no le iba a faltar nada, que le iba a dar provisión, que la iba a proteger, que él iba a hacer su cobertura. O sea, estaba más enfocado en la novia que en el novio. Eran los juramentos de él hacia ella, donde le daba promesas, ¿verdad? Que él tenía que cumplir. Y había un desposorio donde presentaban ese contrato o pacto matrimonial. En ese desposorio, lo firmaban, y ahí la novia prometía esperarlo, honrarlo, prepararse, mantenerse pura, y sobre todo vivir pensando solo en él. Esta es la primera fiesta que se hace en la casa de la novia. Y los testigos eran los amigos del novio, que eran los garantes de la castidad de la novia. Imagínense, los amigos del novio son los garantes que la novia sea pura y casta, que guarde su virginidad. Y así también sellaban ese pacto con una copa de vino. Pero esa copa de vino de la misma copa, bebía el novio, bebía la novia, y luego bebía la familia. Porque en estos desposorios usualmente solo estaban los padres o la familia mucho cercana del novio y de la novia. Entonces, este desposorio era, se casaban ellos dos, pero ella venía a ser parte de la familia del novio, porque se iba a vivir con él. Entonces, las dos familias tenían que estar de acuerdo. Pero antes de este compromiso, había una dote que tenían que pagar. ¿Quién la pagaba? La pagaba el padre, el padre de la novia, y la pagaba también el novio, el moar. Y ella aceptaba, digamos, ese precio. Aceptaba el padre camellos, joyas, vestidos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando llegan por Rebeca, la van, ¿verdad? Lo que vio fue la joya que le habían dado a Rebeca. Y dice también que el siervo le dio vestidos para él, para los siervos, para los hermanos, y llevó joyas, llevó riquezas a la casa de Rebeca. Entonces, esa parte de la dote quedaba. Y esa dote consistía por todo, digamos, la manutención, la salud, la educación, que habían gastado los padres de la novia en esa novia. Entonces, no le cabe duda a usted que cuando en la historia del samaritano hay un mesonero, ¿verdad? Y ahí el siervo que pasa, le da al mesonero una cantidad también de dinero para que la mantenga, ¿verdad? Y que si le falta, él también lo va a cubrir. Pero que viene por él, tiene. Entonces, ella aceptaba esa dote. Si ella inclusive ahí decía, no acepto esa dote, se quitaba el compromiso. Pero este desposorio es como que si ya estuviesen casados. Era un compromiso. Era algo firmado. Así como cuando María estaba ya desposada con José. O sea, había un compromiso. Y José no quería dejarla porque si no iba a morir apedreada porque le había, era como decirle, la veían embarazada, que había sido infiel. Y entonces tenía una penalidad. ¿Por qué? Porque ella ya se había desposado con él. Luego que pasa este compromiso, beben el vino, ¿verdad? Y cuando están bebiendo el vino, beben todos de la misma copa. O sea, también hay gozo. Dicen que en las bodas modernas judías, además de que beben la copa de vino, hay otra copa que la quiebran. Y hacen un rompimiento. Es como un ritual de decir que al novio no le importa el pasado que haya tenido la novia, sino que la acepta así como es y que a partir de allí, de esposorio para allá, el cuidado depende del novio. Pero en este compromiso, la novia lo hace con un talib, o sea, como un velo, ¿verdad? Un talib era el velo que usaba y no lo usaban las vírgenes, la usaba, digamos, las mujeres desposadas. Entonces usaba su talib de decir soy comprometida, soy una mujer comprometida. hermanas que usamos por revelación al velo. Somos mujeres comprometidas con nuestro amado y lo esperamos. Y esta es una señal que también yo me estoy preparando y me estoy guardando para él. Porque saben de que este talib lo ocupaban las novias ya cuando consumaban el matrimonio y lo ponían en la en la cama, ¿verdad? Cuando ya iban a consumar su amor y lo sacaban y veían si tenía sangre. Porque eso probaba la virginidad y la pureza que esa mujer había tenido con él. y si no, inmediatamente el hombre le daba carta de divorcio en aquel entonces, ¿verdad? Luego dice que pasa el desposorio y el novio se va y la deja. O sea, firman ese compromiso y el novio se va. ¿Y se va a dónde? El novio vuelve a la casa del padre. ¿Y a qué va a la casa del padre? Va a prepararle un lugar. Porque dice la Escritura que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, seguía viviendo o van a seguir viviendo en las propiedades del padre pero en un lugar distinto donde solo va a estar la pareja. Entonces, el novio se va a preparar este lugar y se va también a trabajar para poder costearle toda la preparación a la novia porque la preparación en la novia que la novia queda en su casa en la casa de sus padres y allí ella debe de santificarse, lavarse, iba, digamos, pasaba reunida con sus amigas, sus doncellas vírgenes que usualmente podían ser entre siete o diez y pasaban cantando, pasaban danzando, pero pasaba, ellas le enseñaban, digamos, a lavarse, iban al río, a limpiarse los pies y tenían, digamos, le ayudaban como a prepararse con su atadillo porque el vestido lo tenía que ella tener listo y ellas mismas lo preparaban. Entonces, la preparación de las doncellas era como para mantenerla, digamos, lista a ella porque el novio podía venir en cualquier momento. O sea, que la preparación de la novia consistía también no solo en su vestimenta, no solo en su limpieza, no solo en su pureza y en guardar su castidad, sino que también debería de estar preparada porque el novio podía llegar a medianoche. ¿Y por qué a medianoche? Porque a esa hora ya los demás habían dejado de trabajar y los amigos del novio podían reunirse con él para ir por ella porque ya estaban libres de sus tareas. Entonces, la novia lo que hacía era poner lámpara en su casa como señal para que el novio supiera que ella lo estaba esperando. Entonces, la novia siempre tenía que tener lámpara lista para que el novio pudiera llegar por ella y ella tenía que estar diligente y esperándole porque el novio se iba a trabajar y podía pasar un año, podía pasar dos, inclusive hasta tres años hasta que él hubiera preparado todo en la casa de su padre para poderse, llevársela y casarse con ella. Así como el Señor nos dice, ¿verdad? para que él se fue a preparar morada para nosotros. Luego, el novio regresa por su prometida, va a medianoche a la casa de la novia y va acompañado por sus amigos. Esos son los amigos del novio. Los amigos del novio con el novio van por la novia y van, dice, en una gran fiesta como en un gran desfile y también llevan lámparas. Dice que llevaban chofares y que en la medida que iba pasando el desfile le iban diciendo, ya vamos por la novia, ya vamos por la novia. De lo que cabe la idea que en algo llegaba a oídos de la novia que el novio ya venía. O sea, no es que estaba así, en lo que el novio ya venía. Llegan por la novia, regresa el novio con los amigos del novio y ella con los invitados se regresa en ese desfile triunfal a celebrar la fiesta propiamente de la boda. ¿Y dónde son las nupcias? Donde consumen el amor en la casa del padre. Regresan a la casa del padre y ahí son las bodas que duraban, podían durar hasta siete días. Ahora, hagamos una similitud nosotros con esa sombra que tenemos de la boda judía en la boda del cordero. En Corintio, en Colosenses 11.2 nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Él es nuestro novio. Él es el cordero. Y entonces, en este momento, nosotros estamos desposadas con él. Los que hemos aceptado el sacrificio del Señor, los que hemos tomado esas escenas, estamos desposadas con el Señor. Y acá puede ser que hay algunos hermanos que se puedan sentir incómodos, ¿verdad? A decir, la boda del cordero y poderse en el papel ellos de novia. Pero la iglesia como cuerpo místico del Señor es la novia, una parte de la iglesia. Sin importar, digamos, que el sexo, ¿verdad? Si es femenino, masculino, es la novia del cordero. Así que, mis hermanos, nos nos sintamos mal cuando nos diga, ¿verdad? Al varón que es la novia del cordero. Y en el desposorio también el Padre, el Señor Jesús nos decía, nadie puede venir a mí si no lo hubiera concedido el Padre. O sea, que primero es el Padre el que sale y busca a la novia, ¿verdad? Y dice, y nos lo manda. Somos enviados para que nos puedan presentar el plan de la salvación y aceptar al Señor Jesús como nuestro novio. También el Señor dice, vosotros no me elegiste a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, el Padre anda buscando, dice, adoradores en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque allá vamos a ir a hacer un gran festín, ¿verdad? en Isaías 62, 5 en la versión Dios habla hoy, nos dice así, porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo como es feliz el marido con su esposa. ¿Quién es el esposo? Cristo es nuestro esposo. Y dice que Él nos va a reconstruir y que va a ser feliz con nosotros. Entonces, se recuerdan que para Él nosotros en el pacto somos un tesoro, lo más preciado para Él. Y Él nos cuida y Él nos en las en el símil de la boda judía dice que firmaban en este que tú vas. Y el Señor nos da a nosotros promesas. No te faltará vestido, no te faltará calzado, no te faltará promisión. En las enfermedades estoy contigo, yo te daré riqueza, te doy cobertura, te doy protección. ¿Cuántas promesas? Te juro que serás feliz. Es una promesa que Él nos ha hecho. en carácter de esposa. En el Salmo 43, 3, nos dice, envía tu luz y tu verdad, que ellos me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. O sea que tanto la luz y la verdad se convierten en testigos que nos van a llevar a la morada terrenal, a la morada terrenal, a la morada celestial, a la casa del Padre. Porque la luz, Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Él es el camino. Ellos nos llevan a la morada santa. y en Juan 14, 2, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Ya ven? El novio preparando lugar en la casa de su padre, esperando que la novia llegue a la boda del cordero para consumar su amor. En Mateo 26, 27, dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebé todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tenemos mejores promesas, un mejor que tu bajo, ¿verdad? Esa es la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es la dote que nos han dado, hermano? La sangre del Señor. Fuimos comprados por precio y precio de sangre. Y en la Santa Cena, ahí es donde hacemos nosotros el compromiso del desposorio, porque ahí estamos renovando ese pacto en que yo acepto vestirme del lino fino, acepto limpiarme, acepto prepararme y acepto estar lista para mi amado. Tenemos mejores promesas. Hermano, la boda del cordero ya se acerca. Estamos a la puerta de esa fiesta. Eso nos decía la alabanza desde un inicio. ¿Está usted listo para la boda? ¿Está usted listo para que nos tallen ese vestido? ¿Qué ventajas tendríamos de ser la novia? Dice que la novia va a ver cara a cara al Señor, va a tener amores con Él, va a andar con Él para que donde siempre vaya el cordero, ahí va a estar la esposa y la esposa va a tener también deberes, obligaciones y también va a terminar de ser enseñada porque dice que la escritura que lo que no conocemos acá después lo vamos a conocer y entonces vamos a conocer como fuimos conocidos y ya no lo vamos a ver por medio de un espectro sino que lo vamos a ver en la realidad vamos a andar con Él nos va a mandar a predicar verdad a otras a otros lugares a otras dimensiones porque la novia por eso se tiene que preparar debe conocer palabras debe tener sabiduría debe ser como la mujer virtuosa verdad y todas esas características porque va a llegar un momento en que va a estar gobernando ya no como la novia del cordero como la esposa del cordero va a estar gobernando como la esposa del rey de reyes y señor de señores y y y a dónde va a ir digamos o cuáles son las moradas donde va a estar esta esposa y en apocalipsis nos dice verdad le dicen a Juan el ángel le dice mira y qué es lo que viene ahí descendiendo le dice y le dice que esa es la nueva jerusalén y que viene ataviada como la esposa como la quiere decir que nuestra morada va a estar en la nueva jerusalén la nueva jerusalén va a ser como el centro de operaciones donde está el rey y la reina y de ahí van a emanar digamos todas las leyes todo el gobierno y si la novia no acataba leyes acá y si la novia no aceptaba cobertura cómo va a estar trabajando de la mano de su amado tenemos que practicar acá en la tierra lo que vamos a ir a hacer a la morada eterna porque si no no vamos no damos la talla hermanos todo lo que se hace acá es figura de lo que está en el cielo la boda ya se acercan si ustedes ven esa figura se encuentra en las nubes como ya lo habíamos enseñado el señor viene por su amada y se la lleva a la casa del padre y ya pasan en banquete ya van a tener también invitados vendrán de varias partes a celebrar van a traerle presentes a la novia para poder amén gloria a dios yo creo que se nos fue ahí la señal con hermanita sandrita pero importante amado hermano es que entendamos los misterios de estas bodas verdad es importante amado hermano entender y saber que hay una bendición enorme al respecto hola hola ahí estamos de regreso parece que se nos se nos fue un ratito la señal pero igual el tiempo nos avanzó solo quería retomar acá la imagen hermoso eso aquí hay muchas cosas que también quería comentarles si me permite un momentito para ponerlo acá hermanita sandrita decía muchas cosas de bendición una de ellas amado hermano es que todo eso que usted vio de la sombra de las bodas del pueblo israel verdad el señor lo cumplió y mire que tremendo porque el el primer adán usted sabe que fue pues obviamente adán verdad lo pusieron a dormir este durmió y le sacaron de la dice la palabra que el padre le sacó de la costilla la esposa y eso lo que decía hermanita sandrita verdad que el padre es el que le escoge la esposa y donde me baso también porque david cuando fue a derrotar a goliath le dijeron igual es el premio es la hija del rey con ella se va a casar entonces david se fue y venció al gigante pero usted sabe que venció a goliath es una figura hermano que el señor pues venció usted sabe a satanás que el señor lo reprenda y pues obviamente el premio es la esposa y la esposa pues se la sacaron al postrer adán también cuando él estaba en la cruz del calvario y del costado dice que fluyó sangre y agua entonces ahí también le sacaron la esposa y otra cosa también hermanos que en el primer adán le sacaron una costilla no fueron siete ni diez no sé cuántas costillas tendremos pero le sacaron una verdad entonces ahí es donde hablamos también de se casa con el señor y acá usted está viendo hermano el esquema específicamente en el tiempo en que se va a dar la boda porque justo cuando se da el bima de cristo habrán otras tareas asignaciones que el esposo tiene que hacer que justamente lo que decía hermanita sandrita donde va a estar la esposa tiene que estar con el amado verdad entonces se dan las bodas del cordero está justo acá amado hermano un poquito antes y entre el tiempo de la gran tribulación y luego el señor viene de regreso viene pero ya está casado entonces ahí es donde amado hermano queríamos enseñar esta mañana verdad y también decirle que al respecto de los invitados bueno vimos ahí hermano que quien era rebeca verdad iba ella con sus con sus doncellas y lo que enseñó el pastor rodrigo ayer también con abigail fíjese fíjese que tremendo eso porque eso me ha quedado ahí amado hermano este hermoso aquí que dice usted lo encuentra ay 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 donde está usted lo encuentra ahí en la biblia dice en el versículo 40 dice entonces david envió un mensaje a abigail proponiéndole matrimonio cuando los criados llegaron a carmel hablaron con abigail y dijeron david nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él ella se inclinó postrando su rostro en tierra y dijo soy la sierva de david y estoy para servirle incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados sin perder tiempo dice oiga sin perder tiempo la amada la novia está preparándose para las bodas dice sin perder tiempo abigail se dispuso a partir se montó en su ahí van más figuras de los acompañantes los que están ahí con las bodas importante también es que son dos bodas verdad y aparte hay un banquete de las bodas entonces hermanos el tiempo como siempre se nos termina Marita Sandra si tiene algo más que agregar ahí si solo como para finalizar la figura de Rebeca cuando Eliezer la va a buscar y le pide señal al señor verdad de quien era y la que le dé de beber a sus camellos y yo leía la biblia pechita y dice que Eliezer la examinaba entonces Eliezer figura del Espíritu Santo el Espíritu Santo entonces nos examina todo lo que hacemos verdad y a ver si estamos aptas para el señor y nos va encaminando pero también dice que ella tenía un cántaro para poder darle de beber y sacar el agua o sea que el agua también es figura de palabra y también ella tenía vasija y también daba de beber a sus camellos camellos la figura de los ministros y Eliezer digamos como amigo de novio verdad porque ha ido con ella en todo el camino para que ella se contándole para que ella se enamore de él cada vez más perdón ahí me escucha si amén gloria a dios permita poner la presentación de regreso estaba aquí pero bueno mire hermano si usted escucha ahí el fondo amén que queremos hacer hoy hermano hermano sin mancha y sin arruga padre en el nombre de jesús señor que esta palabra llegue a mis amados hermanos en el nombre de jesús y la sella es tu señor amado para que nuestras vestiduras señor amado puedan ser de lino fino padre sin mancha sin arruga padre benito porque sabemos que tenemos que estar preparados aquí hay un pueblo preparado señor amado que se le ha estado predicando que se le ha estado enseñando señor amado abre los oídos espirituales señor en el nombre de jesús despierta señor aquellos que puedan estar dormidos padre santo en el nombre poderoso de jesús señor te amo las gracias señor iglesia cristo viene pronto en el nombre de jesús que el señor te bendiga amado hermano y sigue en la sintonía de el servicio verdad dios se les bendiga